¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En este video te traigo información muy importante respecto al tema del retiro de aportes de AFP. Vamos a leer juntos el texto sustitutorio que acaba de aprobar el Pleno del Congreso respecto a la ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de pensiones de hasta 4 UIT. Sin embargo, también quiero indicarte algo muy importante. El debate en el Pleno del Congreso ha sido muy tenso. Te comento que esto empezó en la mañana. Luego de que se llegó a debatir una parte en la mañana, se llevó a un cuarto intermedio porque los congresistas del Partido Fujimorista quisieron que el retiro de aportes de AFP se apruebe junto con el tema de la reforma. Y eso fue lo que sorprendió a todos cuando el presidente de la Comisión, César Revilla, en las horas de la tarde, mostró el texto sustitutorio con más de 30 hojas en la cual se establecía que quería que aprueben la reforma del sistema de pensiones del país y en una de las disposiciones complementares se establecía que podían retirar el tema de 4 UITs. Bueno, en este caso, los congresistas plantearon una cuestión previa para que pueda votarse por separado. Es decir, por un lado, la reforma y por otro lado, sólo el retiro de aportes de AFP. Y eso fue lo que se aprobó. El retiro de aportes de AFP de 4 UITs para todos y el tema de la reforma ni siquiera fue aprobado. Bien, así que vamos a revisar el texto sustitutorio que se aprobó. Vamos a revisarlo juntos. Es este, el que tiene por nombre Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones de hasta un monto equivalente a 4 UITs. Para este año 2024, 4 UITs equivalen a 20.600 soles. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto autorizar de manera extraordinaria y facultativa a todos los afiliados del sistema privado de pensiones sin ninguna excepción al retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización hasta el monto equivalente de 4 UITs. Es decir, acá incluso los que aún no están jubilados pero califican para jubilarse ya así sea por el régimen de jubilación anticipada que es el REJA igual pueden acceder a este retiro. En los retiros anteriores, por ejemplo, a ellos los excluían. Ahora no. Los han metido también para que no haya ninguna discriminación y todos los que desean puedan acceder. ¿Cuál es el procedimiento del retiro? El procedimiento del retiro es el siguiente. Los afiliados van a presentar su solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente la ley aún no está vigente. Para que esté vigente tiene que publicarse el diario oficial del peruano y bueno, al día siguiente ya va a estar vigente la ley. Entonces luego tiene que publicarse su reglamento y una vez que se publica el reglamento hay un plazo de 90 días para poder presentar las solicitudes de devolución de 4 UITs o de retiro de 4 UITs. Ahora, el tema está aquí, miren. En el punto B dice que se va a agonar un monto de hasta 1 UIT cada 30 días calendarios realizándose el primer desembolso a los 30 días calendarios de presentar la solicitud ante las AFPs. Acá, por ejemplo, si tú vas a retirar 4 UITs te van a devolver en 4 armadas. No es como antes que máximo te devolvían en 3 armadas y en la última armada te devolvían 2 UITs juntos. Eso no lo han arreglado, por ejemplo, que se pensaba que quizás lo iban a arreglar. Así que si retiras 4 UITs en 4 meses te van a devolver una UIT cada 30 días. En el caso que el afiliado desista de continuar retirando tienes que comunicarlo a la AFP máximo 10 días antes del siguiente desembolso. En el artículo 3 nos habla de la intangibilidad de fondos. ¿Eso qué quiere decir? Que el retiro es intangible. Así tú tengas deudas bancarias, judiciales, legales, administrativas este retiro no puede ser materia de embargo y solamente se aplica los embargos cuando las deudas derivan de deudas alimentarias que te podrán retener hasta el 30% de lo retirado. En el artículo 4 se le da la facultad al sistema financiero entre ellos el Banco de la Nación y empresas privadas a que te puedan aperturar, en este caso, una cuenta bancaria para que allí te hagan el depósito correspondiente. Eso es lo que pasaba. Recuerden ustedes que normalmente uno colocaba su cuenta bancaria pero si esa cuenta bancaria no cumplía ciertos requisitos lo que las AFPs hacían era crearte una cuenta en uno de los bancos que tú manejas y te creaban una cuenta intangible. No sé si se acordarán. O sea, eso es lo que están aclarando en deceso que le dan estas facultades a las AFPs y a los bancos para que hagan ese procedimiento. Como única disposición complementaria final se establece el reglamento del procedimiento operativo que en este caso está a cargo de la SBS. La SBS tiene un plazo no mayor a 15 días calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la ley de publicar el reglamento en el diario oficial El Peruano. Este es el texto sustitutorio que se acaba de aprobar hace un instante en el pleno del Congreso y que en autógrafa tiene que remitirse al despacho de inaboluarte para que en un plazo máximo de 15 días hábiles pueda o promulgar o observar o inhibirse respecto a esta ley. Yo te voy a estar informando los pormenores, no te preocupes. Quería brindarte esta información para que leyéramos juntos el texto sustitutorio aprobado. Esperando como siempre que les haya servido mucho no se olviden de compartir el video. Hasta la próxima, cuídense.